Nosotros para el primer tramo de la paritaria que se cerró en 737.000 pesos más un bono no remunerativo de 390.000, hemos notificado a las empresas y lo hemos hecho a través de los correos electrónicos a la misma Secretaría de Trabajo y habíamos esperado que las empresas reaccionaran y entendieran que debían pagar, no lo han hecho. Nosotros venimos cobrando con la escala salarial de diciembre del 23, y estamos en septiembre, prácticamente se está yendo el año y nosotros no hemos podido resolver el problema salarial del 2024. Por eso digo que en realidad nosotros tenemos que llamar a la reflexión a las empresas, sabemos que están dialogando entre ellos y buscando alternativas, alguna solución. Y nosotros vamos a escuchar, cualquier propuesta vamos a escuchar, pero a ver, siempre que esté dentro de lo que establece las escalas salariales vigentes, nosotros no vamos a tolerar más este manoseo que venimos teniendo por parte de los empresarios, porque a ver, va totalmente en desmedro del trabajador, o sea, lo han sumido en la pobreza a las familias del transporte y eso es lo que tienen que entender. O sea, nosotros vamos a escucharlo en la medida en que sean propuestas claras, coherentes, razonables, que estén al alcance de la necesidad de los trabajadores. ¿Qué plazos hay para establecer diálogos? ¿Qué pasa si el diálogo no se ve? Mire, nosotros siempre como organización hemos estado amplios, abiertos al diálogo. Nosotros vamos a seguir insistiendo de que necesitamos llegar a este acuerdo dentro del marco de paz social en la provincia. No se busca otra cosa más que nuestros compañeros perciban el salario que tienen que percibir. Voy adelantando esto, en cualquier momento va a estar llegando gente de UTA Nacional, del Consejo Directivo Nacional, para reunirse con los trabajadores, en el caso de que no haya aceptación por parte de las autoridades del gobierno, se van a reunir con los trabajadores y justamente se va a plantear toda esta situación de la que venimos nosotros informando a través de los medios. Y bueno, será en ese momento en que el sindicato fije una posición y los trabajadores tendrán que acompañar, porque esa es la cuestión más lógica aquí. ¿En ese caso se va a realizar la medida de fuerza? No se descarta nada, todo es posible. Nosotros, vuelvo a repetir, la medida de fuerza es una situación que se genera ya de última instancia cuando se ha agotado todo el camino de diálogo. Pero fíjese que en este caso ni siquiera hemos podido comenzar a dialogar y hemos insistido a través de las presentaciones que venimos haciendo de manera permanente en la Secretaría de Trabajo. Y bueno, si no encontramos una solución, téngalo por presente que alguna reacción vamos a tener por parte de los trabajadores. Gracias por ver el video.